No quiero que tú, te vayas de mí, yo quiero que estés conmigo Que linda te ves, dormida estás, en mis brazos estás, amor No quiero que tú, te vayas de mí, yo quiero que estés conmigo Quédate conmigo esta noche, yo quiero hacerte el amor Quédate conmigo esta noche, yo quiero hacerte feliz Quédate conmigo esta noche, yo quiero hacerte el amor Quédate conmigo esta noche, yo quiero hacerte feliz A ti Música Es que no puedo, no puedo dormir sin ti Es que tus besos me hacen feliz a ti Es que no puedo, no puedo dormir sin ti Es que tus besos me hacen feliz a ti Quédate conmigo esta noche, yo quiero hacerte feliz 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 Música 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 Es que no puedo, no puedo dormir sin ti Es que tus besos me hacen feliz Es que tus besos me hacen feliz a ti Es que tus besos me hacen feliz a ti Quédate conmigo esta noche, yo quiero hacerte el amor Quédate conmigo esta noche, yo quiero hacerte feliz Quédate conmigo esta noche, yo quiero hacerte el amor Quédate conmigo esta noche, yo quiero hacerte el amor Quédate conmigo esta noche, yo quiero hacerte feliz Aquí